el pueblo según petro editorial los irreverentes el gobernante social comunista de colombia frecuentemente se refiere al pueblo para referirse a la masa de personas que según él respaldan a su régimen una de las grandes materias de la ciencia política es precisamente la del estudio de los pueblos empezando por la definición de ese concepto los gobiernos de representación surgieron en grecia y en roma pero fueron los romanos los que incorporaron la denominación de república en latín el sustantivo res significa cosa asunto o circunstancia mientras que el adjetivo publicus traduce público así que república se refiere al manejo de los asuntos del pueblo el preámbulo de la amenazada constitución de colombia comienza diciendo el pueblo de colombia en el tercer artículo se especifica que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público el pueblo ejerce de forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la constitución establece es una opción de edad apuntar que la mención del pueblo se refiere a absolutamente todos los colombianos sin distingo de ninguna naturaleza la pretendida igualdad se gestó durante la brutal revolución francesa cuando se impuso por medio de la violencia la nivelación de las personas como presupuesto para la adquisición de una significación jurídica de cada uno de los individuos aquello se resume en el lema francés libertad igualdad legalidad importantes teóricos de la ciencia política han indicado que para que una sumatoria de individuos adquiera la categoría de pueblo es necesaria la organización dentro de un territorio con el propósito de fundar un estado y avanzar hacia la consolidación de una nación de no cumplirse esas condiciones básicas no es dable hablar de pueblo sino de una simple amalgamación de personas petro tiene una visión marxista del concepto de pueblo donde el proletariado es el que única y exclusivamente puede hacer parte del mismo el límite marxista es absolutamente marcado lo que no integre a las masas trabajadoras no es pueblo sino burguesía opresora a un lado está el pueblo irreversiblemente divorciado de la burguesía dominante la lucha se plantea para que el pueblo busque a través de la revolución liberarse de su opresor alcanzada esa libertad se abre el paso para la dictadura del proletariado concepto que no socialcomunistas de hoy como petro al rebotizado incorporando el concepto de democracia popular desde siempre petro ha entendido a la política como una relación entre vencedores y vencidos en todas sus campañas presidenciales dejó planteado que un gobierno cuyo sería sectario excluyente avasallador en el que sólo tiene cabida y derechos plenos los que están con él los demás son enemigos a los que hay que eliminar y no son pocos los colombianos que han expresado sus temores frente a la constituyente con la que petro está amenazando recientemente 200 personas suscribieron una carta oponiéndose a la idea de una alteración constitucional entre los firmantes de la visita se encuentra el constituyente del 91 ex ministros académicos puristas pero la mayoría son ciudadanos comunes y corrientes personas de distintas corrientes ideológicas que coinciden en afirmar que la propuesta de una constituyente en las actuales circunstancias no es conveniente para el país y puede tener consecuencias negativas para la democracia el estado de derecho y el desarrollo de colombia petro reaccionó con la virulencia de siempre alegando que el poder constituyente no lo convoca las personalidades el poder constituyente lo convoca al pueblo el pueblo es dueño del poder una respuesta donde se refleja nítidamente convicción marxista que después no tiene el presidente de colombia todos los que no encuadren en su modelo son inmediatamente desgastados anulados expulsados de su calidad de integrantes del pueblo y convertidos en los enemigos de aquel nietzsche apuntó acertadamente que entre personas la locura no es frecuente pero entre grupos partidos políticos y sobre todo pueblos la locura es la norma